Vamos a adorar al Señor esta noche, gloria en el nombre de Jesús, a su nombre, cierra sus ojitos, levante sus manitos y adora a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ante Ti, rindo mi alma hoy, en adoración, ante Ti Señor. Ante Ti, rindo mi corazón, en odiación, ante Ti Señor. Ante Ti, rindo mi alma hoy, en adoración, ante Ti Señor. Ante Ti, rindo mi alma hoy, en adoración. Ante Ti, rindo mi corazón, ante Ti Señor. Aleluya. 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 ¡Faltaba todo! ¡Aleluya! ¡Faltaba todo! Había un poco de aceite en una vasita dentro de la casa ¡Faltaba pan! Y quien miraba en la cocina No encontraba leña, ni fuego, ni casa ¡Mi boda sin nada! ¡Mi boda sin nada! ¡El pueblo así hablaba! ¡Faltaba pan amigos! Apenas son los enemigos, ciertos cobradores Que se aproximaban Y ellos así hablaban ¡Emos llevar a sus hijos para ser los esclavos! Y ella lloraba ¡Friuda sin nada! ¡Friuda sin nada! ¡El pueblo así hablaba! ¡Faltaba pan! ¡Faltaba pan! Y otra vez a ella llorando, entonces se conmogió E hizo que ella se acordase en el profeta fiel ¡Faltaba pan! ¡Faltaba pan! Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber vivir sentado Porque esa casa será un depósito de mi visión Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar y una que lloraba ahora va a cantar Donde cabía la hora de todos aquellos que cobraban ahora va a cantar El fuego tira frío, le está quemando el granero vacío, le está rebosando Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios votando Ahora, ahora, mi bebé Digo el profeta sí Dios te ha ganado a mí, que te va a bendecir Va a cambiar tu historia, perdíme ahora La iglesia más fácil La iglesia más difícil Hasta demostrar Ahora, ahora Los hijos no serán esclavos y usted no va a deber vivir sentado Porque esa casa será un depósito de mi visión Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar y una que lloraba ahora va a cantar Donde no había nada ahora de todo Ante Dios que cobraban ahora va a dar El fuego tira frío, le está quemando El granero vacío, le está rebosando Y entre Dios sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando Ahora, 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 ahora Haciendo a ver Aleluya Aleluya, aleluya a tu nombre rey Adoramos tu nombre rey Gracias rey, gracias a Dios Los que con lágrimas sembraron Con regocijos de cara Donde sus lágrimas regaron Adoramos tu nombre rey Algo de los demás Algo de los demás Algo de los demás Algo de los demás Pero feliz de todo el mar, los que con lágrimas sembraron, con regocijos sembraron. Y con lágrimas sembraron, con regocijos sembraron. ¿Dónde? ¿Dónde sus lágrimas llegaron? Eterna planta crecerá. A tranquilidad, llorando irán, pero feliz se volverán. ¡Sigamos adelante! ¡Cantemos aleluya! ¡A nuestro Salvador! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Cantemos aleluya! ¡A nuestro Salvador! ¡Y ya no vivo yo! ¡Ya no vivo yo! ¡Eso es! ¡Ya no vivo yo! ¡Histo vive en mí! ¡Y ya no vivo yo! ¡Ya no vivo yo! ¡Histo vive en mí! ¡Sigamos adelante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras estemos Retirando